Lo que pasa, lo que pasa, pasaporte de Sonda TV y hoy tenemos visitas, como todos los días a esta hora, aquí en el piso de Lo que Pasa. Tenemos, ustedes están viendo al padre Nacuzzi, que bueno, viene a hablar un poco de su labor allí en Causete, donde es Vicalio. Bienvenido, padre, ¿cómo estás? Muchas gracias, Omar, buen día, buen día a todos los televidentes de Lo que Pasa. Y bueno, gracias por esta oportunidad para contarles un poquito de esta actividad que vamos a hacer. Yo estoy de Vicario en la parroquia de Cristo Rey de Causete y también formo parte de la Pastoral Artística. Y desde este sábado vamos a invitar a todos aquellos que quieran sumarse a un taller que van a dictar nuestras hermanas Carmelitas Descalzas, allí en Villa Independencia. Es un taller que apunta a la composición musical, por ahí algunos tienen esa habilidad, esa inquietud de poner por escrito y en música algún sentimiento, alguna situación. Y lo vienen haciendo, quizás otros tienen el deseo de alguna vez hacerlo. Así que bueno, este es un taller que apunta a animar a los compositores de nuestra tierra, sin descuidar esta clave de lo eclesial. O sea, la propuesta es que podamos aprender, digo podamos porque yo soy uno de los inscriptos para tomar el taller. La verdad que es una cosa que me gusta mucho y esto de poder verbalizar y cantar nuestra fe. Y vamos a aprender algunos tips que nos van a enseñar las hermanas para componer en clave eclesial. O sea, qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de componer una canción para la misa, para la adoración. Así que bueno, están invitados, están invitados. ¿Quiénes pueden participar? ¿Hay que inscribirse? ¿Cómo es? Hay que inscribirse. Ahora ya les voy a dejar el numerito de WhatsApp y nuestras redes de la Pastoral Artística. Esto está abierto para todos. A ver, las hermanas nos convocan al primer encuentro este día sábado, 30 de abril, de 10 a 12 horas. Y la invitación es abierta en el sentido de que vamos a poder participar. Gente con conocimientos de instrumentos musicales y gente que no tenga conocimiento, porque por ahí nos van preguntando eso. Entonces, en base al grupo que se arme, las hermanas van a seguir armando la planificación. Si ya todos los que van son músicos, bueno, evidentemente no necesitaríamos ahondar en esos conocimientos. Pero si hay gente que va por primera vez y no tiene tanta idea de música, ellas ahondarán por ahí. Entonces, convocados aquellos que nunca hayan compuesto una canción, aquellos que ya hayan compuesto canciones, y aquellos que sean expertos, pero quizás desde la rama popular, y que no conozcan toda esta área de componer para la iglesia, para la misa. Porque hay criterios particulares, desde nuestra espiritualidad, de nuestra fe. Entonces, la convocatoria es amplia. Sí, un requisito, bueno, es la mayoría de edad, para mayores de 18 años. Entonces, ¿esto se va a realizar, se va a extender en el tiempo? Sí. ¿Qué días, cómo va a ser? ¿Siempre los sábados? Bueno, va a ser los sábados. Va a ser, empezando por este sábado 30 de abril, un encuentro quincenal, de 10 a 12 de la mañana. La hermana se va a extender por dos sábados más en mayo, por dos sábados más en junio, y un encuentro final, como para mostrar la obra compuesta en ese taller, y dar gracias a Dios, por supuesto, por lo vivido, en julio. El taller tiene un costo, es una colaboración para la pastoral, que son 1.500 pesos, todo el taller. Recordarles que son seis encuentros de dos horas. Y las hermanas nos invitan a participar en alguno de esos encuentros de la misa, porque ellas todos los sábados tienen misa a las 12 horas. Así que, bueno, ¿por qué? Porque ellas, no solo que componen y que tienen experiencia en esto, sino que ya tienen como muy aceitado y trabajado esto de cantar en coro, cantar en comunidad. Y ellas desean eso, que podamos participar de la Eucaristía y ver, o sea, que no sea todo teoría, sino que podamos presenciar, ver y experimentar esa praxis que se da en la liturgia. Qué buena actividad esta que realizan las hermanas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y que muy solidariamente se han ofrecido a volcar todo eso que ellas vienen aprendiendo con la experiencia, con el tiempo, a modo de taller, para todos los que quieran participar. Silvina, que es una de las hermanas carmelitas, ella es borrinda de Buenos Aires, ella tiene ya conocimientos musicales, con estudios previos, pero todas las hermanas allí han ido haciendo todo un caminito muy rico. De hecho, ellas, bueno, tienen como patrona a la Virgen del Carmen. Y en la novena, que hacen en julio, para la fiesta del 16 de julio, siempre componen una canción, todos los años, en base a lo que está pasando en la iglesia, en el mundo, al tema de la novena. Y son muy ricas, realmente, muy lindas las canciones. Así que, bueno, creemos que tienen una voz para aportar importante en esta área, digamos. Bueno, y ahí en eso, un poco el que impulsa todo esto es usted dentro de la Pastoral Artística, ¿no? Sí, tenemos un equipo, yo formo parte de este equipo coordinador, junto con Alejandra Reynoso, pero hay un equipo más amplio. Bueno, tenemos referentes de teatro, referentes de danza, referentes de literatura. Ah, es bien amplio. Es bien amplio. La Pastoral Artística busca integrar a artistas de todas las áreas que hay en nuestra diócesis. ¿Por qué? Porque el objetivo primero es seguir alentando la evangelización por medio del arte, en todas sus expresiones. Y la verdad que es un espacio y una oportunidad para también experimentar que entre los artistas puede haber unidad, puede haber comunión, más allá del área de trabajo de cada uno. Y que ensamblando las áreas es mucho más lo que se puede hacer y ofrecer al mundo, a la iglesia, con el aporte básico y primero de la buena noticia. O sea, esa es la gran riqueza que tenemos. Bueno, y Causete tiene un amplio abanico allí de artistas que incursionan en todo esto, pero veo que también de gente común, que integra la comunidad y que quiere participar de este modo. Es que de eso se trata, Omar, porque por ahí pensamos que solamente tiene cabida el que ya vive de esto o ha hecho un estudio, un posgrado, lo que sea. Y no, el arte está en nuestro pueblo. Nosotros con el equipo de la Pastoral Artística entendemos que hay un pueblo de artistas que por ahí está despierto y ya viene haciendo actividades desde esta área. Y por ahí quizás todavía está como en potencia, digamos, está medio esperando la invitación. Hay mucha gente que nos vamos encontrando en el camino que nos expresa esto. Yo siempre quería, no sé yo, actuar y no me animaba por una cosa, por otra. El año pasado hicimos un taller de teatro y mucha gente lo vivió desde ese lugar hasta liberador, sanador. Así es que sin quererlo ni pensarlo se terminó armando como un elenco de la Pastoral con personas que siempre habían creado ese teatro. Y este fue el espacio para empezar y que se sienten felices de mezclar, o sea, de aunar, digamos, la pasión por el arte con la fe. Entonces el actuar, el pintar, el cantar algo relacionado a nuestra fe es un plus, digamos. Es una forma también de involucrar a la comunidad con la iglesia que, bueno, ayuda, estimula para acercarlo y que vayan descubriendo estas cosas. Sí, nosotros tuvimos la oportunidad y damos las gracias a Dios que en la iglesia se vivió en estos días atrás, en marzo, la Asamblea Arquidiocesana de Pastoral. Y bueno, el Consejo Pastoral Arquidiocesano nos invitó a la Pastoral para hacer una pequeña representación. Entonces, bueno, se armó ahí toda una intervención artística y desde la misma pastoral se invitó a una escuela que trabaja con chicos con síndrome de Down a aportar el baile interpretado por ellos mismos. Fue súper emotivo, fue súper emotivo porque es volver a expresar esto, ¿no? Dios ha regalado dones en todo su pueblo y es una riqueza poder ponernos de manifiesto y poder hacer comunión ahí. Porque uno dice, todos tenemos algo que aportar, todos tenemos algo que decir. Y juntos, esa es la gran invitación, podemos llegar a Dios. El arte tiene esa potencia. Por medio de la belleza, de la armonía, de los sentidos, involucrarnos con el misterio. Elevar nuestra alma a Dios desde una sensación, una imagen, ¿no? Así que, bueno, por ahí va empezando este caminito de la Pastoral en la diócesis. Hoy puntualmente invitarlos a este taller de composición musical para el día sábado. Pero bueno, deseamos que se puedan sumar. Si me permitís, Omar, les comparto las redes. Buenísimo. Nosotros manejamos un número de WhatsApp como equipo de Pastoral para que puedan hacer las consultas. Esto es al 264-530-4291. 264-530-4291. Allí es entonces el número de WhatsApp. Y después tenemos las redes de contacto que tenemos en Facebook y en Instagram. Pastoral Artística, SJ, para que nos busquen allí en Facebook y en Instagram. Qué lindo, qué bueno que haya este tipo de iniciativas. Después digo, usted hablaba recién de los chicos con Down. Bueno, se involucran ellos, pueden expresarse, se incluyen. Nosotros nos incluimos y las familias, ¿no? Y las familias. No, no, no. Recuerdo con mucha satisfacción ese momentito previo a lo que fue la intervención de esta academia que entré al aula de la Escuela de Don Bosco y ellos me contagiaron la alegría. Estaban los niños y los padres felices porque las habíamos convocado. Es agradecer. O sea, es para darle gracias a Dios realmente. Padre, con esto de lo que nos ha tocado vivir, que nos ha golpeado a todos en el mundo, esto de la pandemia, ¿no? Sí. Que ha sido tan inesperado que se nos agrega a lo que nos golpea de la mente con el tema de la economía, bueno, un montón de cosas. De la pandemia, ¿la gente se ha acercado más a la iglesia? Ha costado. Sí, ha costado porque la pandemia vino como también un poco a modificar algunos hábitos, ¿no? Claro, por eso digo, porque no se podía ni siquiera ir a la iglesia. A la iglesia, entonces esto de poder ver la misa por las redes sociales fue una alternativa muy positiva en ese momento y bueno, ahora está costando como el volver a la presencialidad. Hay algunos que se han quedado con ese modo de vivir la fe, que no es malo porque siguen en comunión escuchando la palabra de Dios, pero se están perdiendo un poco esta vivencia del encuentro con la comunidad, el recibir a Jesús de Eucaristía, el participar en alguna actividad de algún grupo. Así que bueno, aprovecho para invitar nuevamente a toda la feligresía a volver a las parroquias. Gracias a Dios, bueno, ya lo podemos hacer siguiendo los protocolos, pero está mucho más abierta la actividad pastoral. Y en este sentido, no desconocemos que la misma pandemia generó, Omar, un montón de traumas, fobias, aparecieron un montón de situaciones así de depresión, ¿verdad? Y estos talleres, que gracias a Dios con la pastoral venimos proponiendo, justamente han buscado eso, ser una luz de esperanza en medio de la oscuridad. La actividad de la pastoral artística surgió fuertemente en pandemia, allí donde estábamos todos encerrados, hicimos el primer concurso muy osados, largamos un concurso de composición musical del himno a Juan Bautista. ¿Por qué? Porque entendíamos que aunque uno esté encerrado en su casa, puede hacer algo. O sea, puede componer, puede tejer, puede escribir, de todo, alguna manualidad. Parece que no todos tienen las herramientas, entonces por eso surgieron los concursos como una opción y los talleres para brindar herramientas para participar en los concursos. Claro, y alguien que guíe, que con conocimiento... Que lo pueda dar. Exactamente. Sí, yo me acuerdo, digo, siempre pienso como antecedente a todo esto de la pandemia y las redes sociales, cuando la gente no podía asistir presencialmente y lo seguía por la televisión, lo que era antaño el rosario por la radio, ¿no? Exacto. Aquella gente que no podía ir porque estaba enfermo, postrón en la cama, lo que sea, por la enfermedad, lo podía seguir por la radio y bueno, ahora se puede hacer por las redes, ¿no? Exactamente. Y que, a ver, creo que a todos nos pasó. Bueno, llegó la pandemia y nos tuvimos que volcar a aprender de los programas, las redes, todas las parroquias tenían un Instagram, un Facebook o la página de YouTube. Y bueno, a ver, en ese sentido fue algo positivo porque hay un mundo digital que no tenemos que desconocer y que la buena noticia se tiene que también transmitir por ahí. Así que, bueno, ha sido una alternativa. Pero es muy importante el contacto relacionado, seguir a la iglesia porque permite socializar, a la vez estar en contacto con ustedes, con las hermanas. Por supuesto. No, y que además, digo, el caminito para la santidad también pasa por la caridad, ¿no es cierto? Y el vivir en comunidad. Y a veces el estar encerrados en la casa nos priva de hacer un montón de obras de caridad como soportar al de al lado. O sea, porque vivir en comunidad no siempre es fácil. Pero estando allí, con el que me lo banco y no me lo banco, Dios nos va trabajando. Y tenemos la oportunidad de vivir la caridad. O sea, eso que profesamos y recibimos como invitación del Evangelio, hacer la experiencia. Por eso la vida en comunidad es tan desafiante, pero tan bella. Porque nos saca lo mejor también de nosotros mismos. Imagino mucha participación de la juventud en su parroquia, padre, precisamente por su personalidad, ¿no? Veo que debe tener un buen diálogo con los jóvenes, ¿no? Porque lo veo que habla en un idioma llano, el que hablan los chicos ahora. Esa es una forma de llegar mejor, ¿no? Sí. Bueno, le agradezco. Ponerse a la altura, digo. Es a la altura, sí. Hemos tenido, gracias a Dios, ahora en la parroquia, la Pascua Joven. Hicimos esa iniciativa ahora para Semana Santa. Y ha sido de mucho gozo. Porque hemos podido trabajar con los jóvenes. Es un retiro de jóvenes pensado para jóvenes. Y el gozo ha sido eso, escucharlos a los chicos que se han relacionado con otros. No se reniegan de eso los jóvenes, ¿no? No me escuchan, no me dan el lugar, no me entienden. Y eso seguramente lo tienen ahí, ¿no? Uno de los jóvenes organizadores decía, para mí ha sido una bendición que adolescentes se encuentren con Cristo. Dice, porque no es fácil llegar al adolescente. Entonces, ver jóvenes, adolescentes que estaban impactados por las charlas. Hay una de las temáticas que era, obviamente, del perdón, más en Viernes Santo. Y que los movilizó a todos. Y que después una catequista dice, no, mis chicos fueron al retiro. Y me decían, no, del perdón ya nos han hablado. Ya sabemos que hay que perdonar. O sea, como que les había llegado el mensaje. Digo, bueno, gloria a Dios. Padre, reitero entonces el lugar, los salarios y las redes, así quedan todos ya invitados. Muy bien, bueno, invitarlos, entonces, para este sábado, 30 de abril, en Villa Independencia, con las hermanas Carmelitas Descalzas, a iniciar el taller de composición musical para componer, obviamente, canciones para la iglesia, ¿sí? De la autoría propiamente de todos. Es los sábados, reuniones quincenales, de 10 a 12 del mediodía. El costo de todo el taller de los seis encuentros es 1.500 pesos. Tenemos la oportunidad para hacer consultas e inscribirnos al número de la Pastoral Artística. O por medio de las redes sociales, en Facebook y en Instagram, Pastoral Artística SJ. Desde allá, muchísimas gracias. No, gracias a usted, Padre, por venir, por hacer la invitación y, bueno, y por elegir nuestro medio para hacerlo, porque, bueno, tenemos mucha audiencia ahí en Causete. Es una comunidad muy activa, muy participativa, amplia, además. Así que están las puertas abiertas para cuando quiera. Gracias, Omar. Dios los bendiga. Ahí está, entonces, el Padre Martín Nacuzzi, vicario en la parroquia Cristo Rey de Causete, con esta invitación a estos talleres para que los aprovechen. Pero pasan muchas cosas. Todo lo que pasa, pasa en Sonda TV y se las cuenta Jorge Pereira. Gracias, Omar. Gracias, Padre.